Bogotá debe continuar trabajando muy duro para conseguir que el derecho a la educación, tal como se entiende en sus diferentes componentes, es decir, el derecho a la disponibilidad de colegios, el derecho al acceso, el derecho a la permanencia y la calidad, se realicen cada vez de manera mucho más completa en la ciudad. Sí, eso se hace de manera sistemática, lo cual significa seguir aumentando la inversión en educación en 20 años con toda seguridad, Bogotá puede mostrar los resultados en educación similares a los que tienen otras ciudades de América Latina.